Mañana de hoy se realizó una nueva marcha por las calles de la ciudad por parte de educadores pertenecientes a la Asamblea Docentes Unidos de Salta a fin de reclamar por un sueldo básico de 5.500 pesos. En la oportunidad, docentes también se dirigieron hacia la Defensoría del Pueblo repudiando el amparo presentado por su titular, Nicolás Centeno. Nosotros estamos hoy convocados acá en la capital salteña expresándonos, ¿cierto?, esta organización de Docentes Unidos de Salta que estamos firmes planteándonos para un rango salarial ante la sordena del gobierno y ante este miserable aumento del 5% que ha impuesto el gobierno de la provincia con este decretazo unilateral. ¿De dónde viene? Nosotros venimos con la delegación del norte de la provincia de la localidad de Salón, más oposito, y estamos hoy presentes y como ustedes pueden ver esta gran manifestación de la docencia amplia de todas las provincias de Santero, Cobre, de Orán, Tartagal, de Salta Capital, de la Valle de Calzaquí, expresa claramente, por un lado, la unidad de la docencia y por otro lado que este reclamo es justo, es genuino, ¿no es cierto?, y que queremos, ¿no es cierto?, y nos merecemos un salario digno para poder vivir o trabajar en la educación. ¿Hacia dónde van a marchar? Ahora vamos a tomar por Avenida España, por Calle España, y vamos a hacer un circuito en la lejera, ¿no es cierto?, por los distintos lugares de la ciudad, por Calle Buenme, vamos a volver por Calle Puebladón a San Martín y volvemos a retomar casero para volver a la Plaza 9 de Julio. Habida cuenta de Calle 14, lo tenemos a la Asamblea Provincial Docente en Vida Soledad. ¿Cuándo van a dirigirse a la legislatura? ¿A la legislatura no van a ir? No está planificada la legislatura, pero sí queremos acercarnos a la Defensoría del Pueblo para hacerle conocer al señor Centeno de que rechazamos de plano estos recursos de amparo porque está viciado en unidad, debido a que por un punto está cercenando el derecho a huelga y que no somos los trabajadores de la educación los que estamos impidiendo que los chicos puedan la Asamblea, sino que el Estado que no quiere resolver el conflicto.